Como ya sabes, todos somos vibración, todos somos energía, todos somos canales de información. Hay una red informacional que se encuentra en el campo al que todos tenemos acceso y todos podemos beneficiar. En los talleres de radiestesia te ayudamos a comprender la técnica para acceder a este campo cuántico y beneficiarte para tu salud, para toda tu familia. Aprenderás a utilizar la radiestesia, activar gráficos de radiónica, geometría sagrada, atestar sobre las emociones de cualquier persona para poder ayudarle qué es lo que hay en su inconsciente, qué es lo que está sintiendo, todo para su crecimiento, su plenitud, su felicidad.